Son las melodías de Frank Carvajal, melodías que llegan al corazón, y las letras de Rosel Chancabica. Canta Nelsy Maribel, la voz que encanta corazones. No quiero ni recordarlo, las veces que me hiciste llorar, no puedo ni imaginarlo, la tortura ha volado. No quiero ni recordarlo, las veces que me hiciste llorar, no puedo ni imaginarlo, la tortura ha volado. Solamente en decepciones, ilusiones y destrozadas, tus palabras fueron una mentira que dañaron mi corazón. Solamente en decepciones, ilusiones y destrozadas, tus palabras fueron una mentira que dañaron mi corazón. Nelsy Maribel, a veces las cosas pasan por algo, no vale la pena recordar, esos momentos tan tristes. No quiero ni recordarlo, las veces que me hiciste llorar, no puedo ni imaginarlo, la tortura ha volado. No quiero ni recordarlo, las veces que me hiciste llorar, no puedo ni imaginarlo, la tortura ha volado. Solamente en decepciones, ilusiones y destrozadas, tus palabras fueron una mentira que dañaron mi corazón. Baila, 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 Néstor Chanca Quispe, y con mucho cariño para ti, mamita, Aide Chanca Quispe. Y saludamos en los Estados Unidos, a Fidel Sanabria, Inversiones Angélico, gozando. Que ni se te ocurra volver a buscarme, porque a tu lado no volveré. Tarde o temprano, todo lo que has hecho, lo estarás pagando caro. Que ni se te ocurra volver a buscarme, porque a tu lado no volveré. Tarde o temprano, todo lo que has hecho, lo estarás pagando caro. Vueltecita, vueltecita, en Denver, Colorado, tu Milia Milet Cungas Torres, y toda la familia Cungas. Así bailan, con Nelsi Maribel, la voz que encanta corazones. Catum Bawai, productor audiovisual, y yo soy Ronnie. Catum Bawai, productor audiovisual, y yo soy Ronnie. Gracias por ver el video.